La gobernación de Cesar a través de la oficina de riesgo tiene listo el plan de emergencia para la temporada decembrina y fenómeno del niño pronosticado por el IDEAM para el próximo año. Inicialmente la jefe de esa oficina en el departamento habló de las actividades realizadas durante la época de lluvia que está finalizando. Las actividades que realizamos durante la temporada de lluvias entregamos ayudas humanitarias, con maquinaria amarilla destapamos varios causas como en el municipio del Copey, también trabajamos en La Gloria, en diferentes municipios hicimos obras que permitieron que menor cantidad de personas resultaran afectadas por la segunda temporada de lluvias del año. Sobre el fenómeno del niño que podría presentarse a finales de este año o a comienzo del próximo, la funcionaria apuntó. Estamos articulando un trabajo interinstitucional para reducir los incendios forestales y asegurar una mejor distribución del agua para consumo humano. Hemos estado trabajando con el sector agropecuario, con las empresas de servicios públicos y con Corpo Cesar para reducir la cantidad de incendios forestales y emprender proyectos que permitan tener al departamento del Cesar Mayor preparado para estos temas. Teniendo en cuenta que ya se acerca la temporada decembrina, esta sectorial de igual forma viene articulando acciones interinstitucionales. Acordamos con la policía trabajar en temas de prohibición de la pólvora y en campañas educativas en compañía de política social, de defensa civil, Cruz Roja y de Corpo Cesar para disminuir la accidentabilidad. Todas estas acciones fueron socializadas en el Consejo Departamental del Riesgo, realizado con la participación de la Defensa Civil, Corpo Cesar, Aguas del Cesar, Décima Brigada del Ejército, Coordinadores Municipales del Riesgo, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Oficina de Gobierno del Departamento, Secretaría de Planeación, entre otros.